Que me consta que es sevillista también, defiende unos colores del Madrid, nos ha incluso arrebatado algún título, pero creo que es sevillista. Ahora también a lo mejor la propia tensión, el acaloramiento, pero no me gustó, no me gustó el gesto, pero entiendo también que no debe asociarse a que haya sido una provocación.